Me sobran las palabras Yo soy lo que reflejo Tu amor en el espejo Camino sobre el fuego La culpa es una excusa Con la que no me llevo Ya pasé del miedo y de la tristeza No quiero escuchar que ahumanda en mi cabeza Aprendí sufriendo tantas veces No voy a luchar con esto que me pasa Yo voy a quemar hasta la última brasa Si vuelvo a mentir me muero Te doy mis ojos, míralos Te doy mis sueños, míralos No quiero nada No espero nada Amar así me da valor Perder es parte del amor No cambia nada Aunque me digas que no Soy fiel a mi deseo No puede atarte nunca Un corazón sincero ¿Por qué tenerme pena? Yo bailaré la lluvia Siempre tendré un febrero No voy a luchar con esto que me pasa Yo voy a quemar hasta la última brasa Si vuelvo a mentir me muero Te doy mis ojos, míralos Te doy mis sueños, víralos No quiero nada No espero nada Amar así me da valor Perder es parte del amor No cambia nada Aunque me digas que no Prefiero perderte a dejar de sentir este amor Te doy mis ojos, míralos Te doy mis ojos, míralos Te doy mis sueños, víralos No quiero nada No espero nada Amar así me da valor Perder es parte del amor No cambia nada Aunque me digas que no Amarte así Perderte a mí, perderte a ti No cambia nada Aunque me digas que no No cambia nada Aunque me digas que no No cambia nada Aunque me digas que no No cambia nada Gracias.